Necesitamos de todos los patriotas y que tengan realmente esa libertad de decidir este 30 de abril que podamos nosotros defender cada voto, de que no nos vuelvan a fraguar, que no nos estafen en las mesas y que podamos elegir a nuestros candidatos libre y democráticamente como realmente el pueblo lo desea. Y tenemos que buscar cada veedor, a cada apoderado, la misión, ese día patriótico, esa misión para que podamos nosotros defender cada voto de nuestra gente. La gente vota bien, la gente elige bien, sino que el destino lo fraguan en las mesas. Y sabemos que siempre tuvieron esas prácticas. Sabemos, todos conocemos esa historia. Nos volvamos a repetir en esta etapa, en esta oportunidad. Única oportunidad que tenemos para modificar esa realidad. Y que podamos tener la patria soñada, que nos merecemos todos los paraguayos. Desde ya, muchas gracias. Sí, me mantené acá nuestro en vivo, Cristina, acá enfocada, acá los amigos, antes que no venga la lluvia encima. Ahí, bueno, ahí estamos haciendo un en vivo de la página de Bururú TV online. Mostrarle acá a la gente que hay, Cristina, acá por favor, ni la serie que llegue. Acá están los amigos esperando a Pallo. El clima está un poquito mal, pero acá estamos firmes, acá están los compañeros y siguen llegando. Ahí desde la página de Bururú TV online, nuestro amigo Bururú, mi amigo Bururú, preso, Gina por injusticia. Un amigo montaba con tres mil setecientos millones. Hoy me tenía cara ahí, a ver. Un millón de dólares pandemia, ya vino disfrutada. Y nada, animador, gurías, venemanduado. El cabezón, o sea, esta era porque daña ni más, el cabezón, el número dos, oye, guau. ¿Cuál es el cabezón? ¿Hubo Javier? Hubo Javier, hubo Javier, el cabezón se le conocía a él. El número dos, ya, eso, de visión, eh. Javier, vos... Oye, ponla y macanada, pero ojo, amo, senado, veja. La justicia. La justicia. Ya, de pueblo. Ya, ya. Oye, lo que, oye, lo que llama. Oye, lo que llamaba, lo que llama, lo que llamaba, lo que llamaba a đó. Oye, con a mongu pulling a heridos. Opea a la nenaína y saupera corrupción. 네, p Hyper Twitter. y la presidencia de candidatura de vete y delincuente delincuente o de la delincuencia solución será la movimiento para yo como ya ve solución lista 900 111 listas 911 para yo presidente van a ver ahí en la máquina la última opción la última opción van a ver ahí de máquina de esa página de últimos a venían de última alternativa 911 pero yo creo que me vota para yo le voy a jangar yo me compañero estilo de barcel a peña venga tú más dejo lista de senadores 45 senadores que apoya depende de usted a ver cada uno ya recorre a pepe jota lista de diputados no me mandó a mí que tenga tu compañero opción 5 en la compañera que opción tiene 6 16 compañeras ya candidata y vota la vez hago pego tapas esta belleza y ahora que interesa solamente que no le cuida el recurso de monta puré apague no permitimos a llorar ni bajo ningún sentido ya no pero yo voy a caer ni apelador de arte la y por aquí hace la guamia pues a peja más pero tengo pico a pavo y compañero de cuadro de ya que yo ya juego la de guamaba la año de empateja más balanda y año de envase en el de jove ya nada pues ella con el suelo de frente la año de vaya allí ya vi que no voy a bajar de y maya a cara yo ya goán a la vez gobiernos doña todo el día ya de munda no pensáis que hay pete y momento la pueblo de guana o anacocó a la estén y pete y pandemia venga igual de comis agua o anáñe y pandemia con chiquingún ya o de en que está allá a propósito a nadie pandemia cada uno de otras personas más acepté ajena de que tú ella producí de que tú ya no aguantá más y nada o dejaron la que de familia tú en vivente más sé por lo menos particularmente en la escoba y mala empeñada hacia ya vamos a la ya empeñada o pama será o va también misma la galleta de penaja ya para mi compañero de ya no hay ya para yo pente se abre año año entre meter y nada moña de compañeros y se te iba a ir a una cosa y nada pero a mí que tú y que tú a tuve de prensa a burú página un pibre ya de compañero opción 3 candidato a senadora y arena a este día de over ucabe de mensaje ojo a guay de visitar su es si hay me abre pero pero una se la cartel unidad ya pobe en el compañero 263 ciudad petóinca te y cartel de parque o presidente todo esa lo invitado a el pw oña opción o china así que tiene mando a mí nada ese hoy que tú llevo para ese o para vivir en el país hay inclusive vendan yo cuelan y exterior de españa argentina el bien pero ya tú las senadores de todo votar ahora pues tengo mina compañeros ya para ponerse la pomo buena en la que por ahí en el sistema urbano este estudio vamos a ir libre en mi agua si no juegas para seguir con la galleta en el compañero de higuri el otro ya de candidato para esa era de la gente amigo no hubo rollo voluntarios de la galleta en la jugo a niñe votado y tiene compromete en vivo a de 50 personas en el higuri hubo rolón compañero también el senador también candidato al senador pero arnaldo a ella ya compromete arnaldo y arnaldo candidato a diputado de caen jodese a traer las cosas y de caen jodese te están esperando a cada gente vino también el nombre es tuyo y bueno compañero cristina hace un tema más por último y para cerrar después de tu tema william pitar diputado por central opción 5 manos limpias gracias seguimos cristina hace un tema bueno en vivo compañerita como estás de la página en bururu qué tal cómo estás hacerte conocer ya todos los seguidores de bururu muchas fuerzas estamos acá presentes en esta reunión magnífica y maravillosa y te pido que hagas tu voto de confianza que dejes tu voto de confianza para payo presidente 9 11 7 opción 16 para diputado por central gracias compañera gracias compañera y acá están todos los amigos estamos esperando acá la llegada de payo a cada compañero a a a Vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Bururu! ¡Mira a Bururu! ¡Fuerza, Bururu! ¡Vamos adelante! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Bururu! ¡Muy, que tal a delincuentes y al gobierno! Sí. ¡Ustedes sonование para dar本当 un mes! ¡ eyeballamos, par reports! ¡¡Mira a Ibaros! ¡Vamos para que Ibaros! ¡Fuerza, Bururu! ¡Fuerza, Bururu! ¡¡Fuerza! ¡Señora, un mensaje! Y así cerramos este en vivo confidentísimo en Capiazá. Fuerzas Muro, gracias.